De rojos carmesis Y esto es algo más En la vida De la famosa Vida en su casa Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder contestar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marches yo de aquí Para no vernos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Y al mismo le gritar Yo te amo 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 Muy bien ¡Muy bien, Lesslie! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Me encantó! No, no, no No te amo